​​ cerca 2 3 4 vadga 4 V 4 5 4 Cpo Swiss y se come to' los hoyos, to' los hoyos, to' los hoyos, to' los hoyos. Me gusta soba creta y no de los pollos, de los pollos, de los pollos. Pepo, 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 Pepo. Te voy a hacer la historia de Pepo, el sicario, el que se estaba comiendo to' los culos del bar. Me daba uno, dos, tres, diario. No se conformaba a ser, pero le gustaban varios. ¡Eh! Ha estado buscando a Pepo, que él está blanca. Él no tiraba a cambio y le soba en la palanca. ¡Eh! Que meta mano y no sea manca. Él no tiraba a cambio y le soba en la palanca. Pepo, 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 Pepo. Me ponamo' to' ahorita y se come to' los hoyos, to' los hoyos, to' los hoyos. Me gusta soba creta y no de los pollos, de los pollos, de los pollos. Me ponamo' to' ahorita y se come to' los hoyos. todos los hoyos, todos los hoyos. Me gusta soba creta y no de los pollos. De los pollos, de los pollos. Pepa, Pepo y Pepito eran tres manitos, pero a mí me gusta el chiquito. Te gusta como la bola a la pico, pero en tu cancha pa' que se oiga lo grito. ¡Eh! Hasta buscando a Pepo que él está blanca. Que no he tirado a cambio y le soba en la palanca. Que metas mano y no seas manca. Que no he tirado a cambio y le soba en la palanca. Pepo, 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 Pepo. ¡Pepo, Pepo, Pepo, Pepo! ¡Pepo, Pepo, Pepo, Pepo! ¿Y quién es Pepo? ¡Oye! Leo R.D. Produce esta maldita vaina. A la luz, Leo. ¿Y quién es Pepo? ¡Oye! Adivina quién vino la fuerza. ¡Eh! Yo soy Vicini. ¡Eh! Ella maja, ella me gira. Fajardo Records. Volcano Music. ¡Eh! ¡Ah! La real es Pepa. ¡Ah! El real Pepo. ¡Ah! 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 ¡Ah!